Colócate auriculares, manito. Paso 1. Darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2. Comentar tu nick, tu id, el país de la bandera que llevas en el juego. Paso 3. Colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner Winner Skin You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NemoTV. El link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Y bueno, gente, ¿cómo va? Viene uno nuevo de este canal. Acá estamos de nuevo, una nueva edición. Y en el video, gente, tenemos un nuevo video más. Y en el canal en el cual tenemos un nuevo evento en el que vas a poder conseguir una nueva skin totalmente gratuita. Esta skin puede ser desde el rango elite hasta el rango épico. Estaría muy bueno que te quedes en este video para ver cómo se consigue. Bien, acá tenemos el evento. Primero que nada, este se llama Outtune Row. El cual aparece cualquier evento normal de Mobile Legends. Pero tiene una cosa diferente. Solo se puede ingresar a través del link que está en la descripción y en el comentario fijado. Solo se puede ingresar a través de ese link. Una vez que estás dentro, vas a tener que loguearte justamente para poder participar y cobrar las recompensas diarias. ¿Cómo te logueas en Mobile Legends? Es muy, muy sencillo. Lo que tienes que hacer es o loguearte por las opciones o por las que yo te recomiendo que es el Quick Login. El cual lo tocas y automáticamente se te abre en Mobile Legends tu perfil y verifica que sos vos. Una vez que lo verificas, ya automáticamente se te loguea en la página del evento. Bien, una vez que estás logueado en la página del evento, como podrán ver, aparece la duración que es del 28 de agosto al 3 de septiembre. Como podrán ver, yo me encuentro logueado en el evento. Ahí aparece arriba Pray.exe que es mi nick. Aparece, bueno, la cantidad de monedas del evento que tengo y la cantidad de diamantes. Y fíjense que también aparece que cada 10 tiros hay una skin garantizada. Y algunos me estarán diciendo, pero Pray, el evento dura solamente 6 días. ¿Cómo vamos a conseguir 10 tiros gratis en 6 días? Muy sencillo, abajo fíjense que tienen que logueándote en el evento te dan una monedita, invitando a un amigo una vez te dan otra monedita. Esto se renueva todos los días. Por ende, vas a tener 2 moneditas como máximo sin pagar absolutamente nada por día. Esto que quiere decir que en 6 días juntas 12, por ende, te van a dar 12 tiros como máximo. Y eso significa una skin totalmente gratis. Esta skin puede ser desde el rango Elite hasta el rango Épico. Así que bueno, si tenés mucha suerte, te toca una Épica y sos el Jehová de absolutamente todos los eventos. Por ahora, yo lo que voy a hacer, voy a hacer tocar el botón de Free. Y ahí me da lo que sería la recompensa, ¿ok? Ver cuáles son los premios. Lo único que tienen que hacer es tocar en donde está el regalito que dice Price Pool. En el cual aparecen todas las skins Épicas que te pueden tocar y las skins Elite. Como verán, no hay skins básicas. Por ende, si les toca una skin, obviamente la gratis, va a ser una skin sí o sí Elite. Que puede ser esta o una Épica si tienen mucha suerte. Por otro lado, los otros premios son estos que se encuentran por acá. Por último, pero no menos importante, ¿ven esta barrita que se encuentra acá? Bueno, cuando llegues a 60 tiros, te van a dar una skin Épica garantizada. Obviamente, para llegar a 60 tiros, sí hay que gastar diamantes. No hay otra forma. Así que nada, muchachos. Esta fue la info del día de Today. Espero que les haya gustado. Ahora pasamos al venoso e insano gameplay. Que quédense a verlo porque Malka tira unos ganchos level Godin, brother. ¡Tama mami me tiene loco! Malka, te separas de mí, hermano. Así que damos. ¡No! Se compraron los dos máscaras. Los dos máscaras. ¿Qué? Los dos másc... ¿Qué? Al mismo tiempo, hermano. Pues ya está trolando mucho, hermano. Uh, le meten piña a Karina, ¿eh? Ojo, ojo, buen gancho. Buen gancho de Malka, ¿eh? Buen gancho de Malka. ¡Sí! ¡Sí! ¡La torre! ¡La torre ataca al grande! ¡La torre ataca al grande, man! Esto debe ser obra de Dios. Imagina, imagínense ustedes a Dios ahí diciendo Si, esto fue obra mía. ¡Vamos! 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 ¡No te comas el baiteo! El hilo se le tendría que dejar... Haber dejado atacar. Entonces así nos regeneraba la mía, ¿por qué? No, 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 no lo ataques. Que eso quiere él. Eso quiere él. Él quiere que lo ataques, man. Ahora sí. ¡Acaza, brother! Malkadeus. Ha llegado con su ganchadios. ¡Uh! Bueno, hablando de Roma. Bueno, 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 eh. ¡Gusao! ¡Gusao, mano! El gancho de Malca es muy mentiroso, eh. O sea, no, no tengo nada en contra del gancho de Malca, eh. Pero es muy mentira. ¡Uh! Y si entraba, si entraba, entraba. Brother, los FPS es un montón. Por favor, que llegue el parche. Y la última de Gooseo, brother. Así, gordito de todo. ¡Para resistencia, brother! Y ahora, ¿qué tal? Cuatro, cuatro kills, cuatro, tres asistencias. Espera, no tires la segunda antes de que te queden dos balas. Chupame un huevo, brother. Me encanta porque la Karina me está haciendo la puta jungla a mi lado. En cambio, del otro lado no hace nada. ¿Me entiendes lo que digo? Ojo, no digo que se llama la Karina ni nada de eso. Simplemente que me está haciendo toda mi jungla. Toda, toda, literalmente. Lo siento, tengo que gastar esto porque siento que va a venir un Kalid ahí y me va a meter un palazo en la cabeza. O sea, no tiene pinta de que usa bien a Kalid, eh. Pero, pero igual es Kalid, brother, que tampoco hay que usarlo muy bien. Papá, ¿y eso? Buena ulti. ¡Uy! 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 ¡Se me paró el nepe! ¡Se me paró el nepe! ¡Se me paró el nepe, brother! Pero está chala, hermano. Está chala, hermano. ¡Uy! ¡Uy! Como los viejos tiempos, brother. Como los viejos tiempos, Malca. ¡No me vayas! ¡Pos las dudas, para allá! Man, que asco comandan los FPs, brother. Siento que estoy jugando No se No se Simplemente siento que no estoy jugando ML Con la optimización Del ultimo parche Ay casi brother Si mal que no enganchaba era el puto amo Buji 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 Oh el gushin El gushin brother Oh Buena ulti Buena ulti Uy guzao Guzao mano Malca deus Man el gancho de Malca es una mentira Osea sin ofender a Malca Pero es una locura Es una locura No se porque me parece ultra largo Si cierran los ojos y escuchan de nuevo lo que acabo de decir Se puede malpensar absolutamente todo Absolutamente brother No como Como que me queda poco espacio Acá estamos Super buggeado Si ya se acaba de estar todo super buggeado Pero bueno Hemos vuelto Hemos vuelto Tenia que borrar una cosa Porque la puta mierda de Whatsapp Me hace la copia de seguridad Por eso estaba andando lento el juego Por eso estaba andando lento Bueno no creo que sea el 100% por el motivo Pero si por un poco de eso era De que te estaba haciéndose la copia de seguridad Ahora andando mucho mas fluido Se ve mas fluido el gameplay Se ve mas fluido el gameplay Parece que estoy jugando No se Minecraft en una cafetera Dios mio man Por que pasa esto man No entiendo Uy que gancho Que gancho El gancho que mete Malca man Es una puta mentira Es una puta mentira man Es que mete unos ganchos Que son poco normales Oh oh Otro mas Otro mas man Es que Brothers Solamente tengo que usar la primera Nada mas Pero lo que Mato Pero lo que yoga El malcadeus Man Estamos totalmente Idos Creo que no se grabó La primera parte Eso sería muy malo Porque creo que se me Como Un Ah Man Es que esto Simplemente Tocara un botón Es que Malca Hace todo el puto trabajo Es que brother La tire Del tamaño De papaleta Ah bueno Tranquilo 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 Tampoco Tampoco para alardear ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Agasuchi 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 Agatsugi Agatsugi Creo que ahora Ya no tengo mas Poco espacio En el teléfono No Malca 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 ¿Dónde te sentaste? Malca No Eh Que mentira Ah no No toqué la puri No toqué la puri No toqué la puri O sea toqué la puri Pero no me tocó la puri Está todo perfecto Está todo perfecto Todo legal Todo 100% legal Buenos brother Eh Bueno Un saludito a Chris A mi compa chileno Chris Que está del otro lado Oh están todos de fea Ah no llego man No llego Es que no tengo No tengo velocidad de movimiento Que mal Que mal que anda el juego Hoy anda mal Hoy anda mal No usted el optimizador Pero anda mal igual Man Ese Gusion Que mierda Que mierda hace Bueno GG GG Abo partida Casi me quedo sin Batería Y mal que engancha Hasta la mugre Que hay en el piso Hermano Dios mío Que ganchos Que mete mal Malka brother Que ganchos Que ganchos Hijos de la gran Puta man Que ganchos Que mete Este enfermo Es que Mete unos ganchos Gente Mete unos ganchos Que son de otro level Eh Son de otro puto level Es un loco Así que bien gente Este fue el video Del día De chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que youtube Te avise Cada vez que subo Video nuevo Y si no es así Que youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor De discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo Video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse En la fucking Bicho Lo que play Juega a tres Una partida A tres Rach Chau